I wanna be a cowboy Pronto en Chile Magma Mix Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop Soy el Narigón Yo soy el Narigón Y señor Narigón A mí me molesta la ordinaria Te molesta la ordinaria, a mí también ¿A qué te referís cuando decís tanto cambio? Este es el zombie, le gusta el agua Oye, callate, machucado, estoy hablando yo Mira, los tenemos que cambiar de sede Y en primer lugar No estáis hablando de fútbol, no quería hablar de fútbol ahora Yo te quiero felicitarte por lavar el carro Porque puta boneta, así, impetuosa Pero bueno, te has dicho que no hay que hablar de fútbol Y no hay que cambiar de sede Bueno, los vamos a cambiar los de sede, loco Ah, comunal, comunal Aló Aló Sí Buenas tardes Buenas tardes Mi nombre, disculpe señor Mi nombre es Tulio Chamorro Estoy llamando con consultores en logística ¿Cierto? Sí Sí, mire, mire, nosotros estamos hace poco con un problema acá Y hace poco vinieron unos amigos que nos estuvieron asesorando Y nos dijeron que nosotros necesitábamos este consultor en logística ¿Me entiende usted? Bien Ahora, le explico por qué el motivo o circunstancia que lo ha llevado a esta decisión Nosotros somos de un club deportivo, ¿me entiendes? Bien Entonces, lo que pasa es que lo estamos mudando Lo estamos mudando Oye, cállate, si estoy hablando con el caballero Pero yo estoy hablando con mi compañero Pero entra a calmarte, por loco Disculpe, caballero Disculpa, Tulio, te estoy hablando más Me voy a alejar un poco Después hablamos de eso Mire, como le estaba contando, señor, mi estimado señor Nosotros estamos cambiando los de sede de fútbol Tenemos una sede Entonces, hay un cambio, una migración, como que él le dice De implementos y enseres del inmueble en sí O sea, vale decir, chuteadoras, pelotas, buzos, camisetas Y la estantería propia de los muebles metálicos donde se guardan las cosas De la infraestructura, digamos, ¿no es cierto? Y por otro lado, está la docha que la pusimos los dos Más el mobiliario de cocina, que también lo pusimos los dos Entonces, hay un cambio de sede y nombre Antes lo llamábamos volante parragué Y ahora lo vamos a cambiar de lugar a estrella de Chile Ese es más o menos el problema donde estamos los dos Oye, oye, Julio, disculpa ¿Qué pasa? Estrella por venir de Chile, se llama el mobio No, pues bueno, empezamos con drama Si yo ya le puse estrella de Chile, ya lo noté ya Pero, ¿por qué no lo lleváis a asamblea? ¿Por qué tomáis las decisiones tú? Porque está... De ahí conversamos de ese momento No, tampoco dicen otras cosas Pero digamos, digamos, después hablamos de eso Disculpe Entonces, oiga, don Julio, para no hacerle perder tiempo Ya Efectivamente, nosotros tenemos que ir con logística Pero lamentablemente, para ese tema Nosotros normalmente trabajamos internamente con empresas productivas Así que ahí lamentablemente no podemos hacer nada con ustedes Me entiendo Nosotros somos productivos al nivel de que hemos llevado hasta 300 personas por partido Es un club chico, pero nosotros productivos somos O sea, no nos venga a discriminar por eso Y no, por parte baja Entonces, mire, yo le explico Y usted después me dice Yo le digo con buenas... La tercera te deja 25 lucas La segunda te deja 40 Y la primera adulta te deja 50 mil pesos por camiseta Yo estoy hablando con el caballero de otra cosa Después hablamos de lo nuevo Yo voy a poder cortar algo al tema Acá tenemos al señor Steven Que el tesorero le puede aportar algún dato que le pueda hacer de su utilidad, señor Mire, buenas tardes, mi caballero Buenas tardes Y yo le voy a contarle, así como a método de anécdota De una cosa que le puede servirle Por ejemplo, el que cobra la gamba para el árbitro En menos de dos meses se compró una bicicleta Eso a mí me señala productividad Gracias Esto es como un avance, ¿no? Disculpe, señor, que acá estamos con los amigos Nosotros no podemos tomar decisiones cada uno por su lado Arrancarse con los tarros, como quien dice ¿Me entiendes? Tenemos que todo consultarlo Porque este es una sede antigua Llevamos más de 14 años Ya, pues es lo que te digo yo Para que ya lo estableamos Entonces, nosotros necesitamos un consultor logístico ¿Por qué? Lo voy a explicar Es un juez de paz, en otras palabras Porque el antiguo dirigente La última vez que lo intentamos cambiarlo Le sacaron la chocha al árbitro Entonces, no puede ser que por cada cosa Por cada cosa que nosotros tengamos que discutir Se arme mocha Oye, oye, oye Disculpe, señor Como le digo Sin pretender discriminar ni mirar menos Le voy a repetir, digamos Nosotros hemos orientado a empresas productivas En las cuales tienen que mover Tienen que producir internamente Y tienen que mover una serie de elementos productivos Equipos, máquinas, etcétera Claro, yo le hablaba de todo el inmobiliario del inmueble O sea, aparte que las cañerías de cobre las pusimos nosotros De las doyas No, no, sí, está muy bien Están muy bien Eso son enseres Por eso Pero para aclararle, le digo Nuestro foco está justamente en empresas productivas Y no realizamos este tipo de actividades Que usted me está solicitando Así que le agradezco mucho Y para otra oportunidad será Lo entiendo su parte, señor Pero una última palabra de nuestro tesorero Porque él quiere decirle a usted Yo antes de la despedida Quiero hacer una acotación Porque la verdad Hay que tenerla siempre por delante Decirle que aunque lo que le dijo ahí Tulio Es cierto Que está en las cañerías de cobre El angustiadito Díaz Sacó un codo Pero eso no significa Que no sea super hábil Lo que tenemos en el cine Gracias Muy bien Señor, señor Yo pienso que usted No está discriminando a los ocho Bueno, de todas maneras Muchas gracias, señor Por su ayuda Por haberlo escuchado Hasta luego, José Patricio Muy bien Sí Que estos hueones Andan con puras hueas Andan con empresas Y hueas raras Entonces a nosotros ¿Qué los van a mirar? Los van a mirar los menos Esa es la guapa Vos hay que decirte No es la cuestión Vos tenés que ir a toda asamblea Vos no podís mandarte las partes ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Vos no soy un presidente de Venezuela Para venir acá Para bajarte las más partes No me venís feo Soy feo No me lo engañas Aparte Pepe Grillo vino acá Tiró la chorrea Porque está ahí Te suelto en las más partes Hasta cuando mierda Vaya a seguir con lo mismo Vos no te metáis Soy más malo Que invitar a la Cristina A tomar once Y decirle que cante Y decirle que Si No me lo tenemos Gracias.